Música 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 Bueno, ahora sí que sí, es una gozada estar aquí Esta tarde con todos nosotros Es un placer compartir escenario con un montón de bandas, compartir festival Con bandas de bandas, con las que somos súper fanáticos Y sobre todo, con bandas y hermanas a las que tenemos un cariño inmenso Unas han tocado hoy, otras mañana y otras pasado Nos queremos un montón, mucha mierda y enhorabuena a los que habéis tocado hoy Seis la hostia Gracias a todos los que habéis venido A todos los trabajadores del festival A los técnicos, a la navegación A la gente del Merchan De las barras, de los puestos Bueno, en general, a todos los que hacéis Que esto siga adelante A los medios Y a, bueno, a todos, por favor Han sido años muy duros Está siendo una puta odisea sacar el disco Pero bueno, intentamos buscar Eso que sentimos Ese sentimiento en una canción, en un acorde En lo que sea Y lo hemos intentado expresar en una sola palabra Y esa palabra es Magia 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 Sigo buscando la magia Quiero sentir Si me baile, me va a llamar En el corazón Quiero volver a sentir Magia Sigo buscando la magia Una canción Una buena idea Y es el corazón Quiero volver a sentir Quiero volver a sentir Quiero volver a sentir Quiero volver Pero lo más importante Por encima de todo Gracias a todos y a todos nosotros Porque sois Los verdaderos Caballeros Del Rock Y es el corazón Que sois Y es el corazón Que sois Y es el corazón Mi amor Sujete Y a su momento Ya llegó Desde el rato Todo me deja sufrir Estados y olvidados Que les quedan por decir De la gloria Y de la gloria Y de esa gloria Su recado sigue aquí Llamar con las franicas Su quitar la solidad Llamar con las franillas Y de la gloria De esa pasión Llamar con las franillas ¡Gracias por ver! 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 ¡Al bajo Javier Endara!